Buah, chaval, le he perdido una agilidad a este juego, ¿no? Sí, le he perdido la agilidad, te flipaste. Joder, pues no lo habré jugado. No sé, me estoy metiendo con uno de los bichos más rotos del juego, así que... No sé, me estoy metiendo con uno de los bichos más rotos del juego, así que... Vale... Tira el sexto... Vale... ¡Dame escopafo! ¡Nuandro bolito! ¿Qué te has ayudado? Nah, lo mejor de este. no tientes, tientes para cachulo el deje de tirarme que no eres mario bros que no eres mario bros madre mia a lo seguro bro hay alguien que espera de ti ¿no? ah si madre mia que me hubieran metido no me hubieran metido no me hubieran metido no me hubieran metido no no me hubieran metido venga tu el simón el silomón, el alhama este que creo ¿yo están? no no no. Uy, estoy en el laberinto de... del Fauna. Laberinto de Fauna. Hay muchas Fauna. En el puto laberinto. Todo el mundo en Fauna, hermano. Yo soy como Fauna. Joder, los bots, tú. Que piscine. Eh, bro. Andio. Pero ¿cómo creer, Javi? ¿Qué pasa? ¿Qué es un partido o algo? Yo. Y cago en su p*** madre Javi, bro, te pego ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita esa mierda Tú, que te pego, te pego Tío, 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 tío Chavales, chavales, chavales Se escucha un huevo Ah, bicho muerto Chavales, que me hace la p*** música No, yo no Yo no No, entonces yo no Difícil que esté Travis Scott en medio de pelea Vale, sí Yo no juego de supervivencia, neno Pero yo no estaba escuchando música Y solo tengo silencia pedra, el que tú eres No, si, porque yo no Joder, macho, cago en la p*** No, no rompas, que hay un cojo aquí No, es que se lo ha quitado a su hermana Joder, qué mal Yo, 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 yo Tuadrín, mi hijo, no,no,no No, no,no,no, no. ¿Qué, chico? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Que eres? ¡Émate, me matas! Mira. Bien. ¿Cabell? ¿Tú llegas a eso que era un chatarrero? ¿Qué mierda es esta, compa? Tío, espérate. ¿Dónde salías? Hola, hola, hola. ¿Un tigre, pero que...? Hola, 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 hola. ¿Y las demás máquinas son muertas? Hola, 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 hola. Vale, es Raúl creo. La tonta de Pedro, tío. La tonta de Pedro era. Lo he dicho, pero... Mira la caja, Adri. Mira la caja, Adri. Que mire que... Ángel, que mire que... la caja. Que me haces a la caja. Yo ya tengo tarjeta. Vale, pero que no necesitas la tarjeta, que necesitas... Me toca hacer muchos unos flechos. Bueno, venga, vale, vale. Sí, coja, vete a la caja. Corre. ¿Y tú? Corre, voy contigo. Me acabo de matar por Subnorboi. Subnorboi. Ojo, Subnorboi. Esa me la apunto, tú, y me la apropio. Hay más. Me he reventado la mano. Joder, tronco. Vale, yo he venido. Y... Hay... Hay alguien... Ya te hay, ya te hay. Para ti. Qué bueno, Diego, Carlos. Qué bueno, Diego. Qué bueno, Diego. ¿Quién está jugando? Todos. ¿Y si me vienes a la caja? Espera, voy. Voy a la caja, voy a la caja, espera un momento. ¿Qué tienes aquí, Diego? Ah, bueno, tú ya te has inflado, ¿no? Me dice. Joder. ¿Ves? 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 Gasto demasiado material ese también, Diego. ¿Ves? Si me echara... Ahí está. Angel. Oh, se me fue el partido. Ah, bien. Que ahora de repente hay cangrejos gigantes por ahí. ¡Eh! ¡Me he matado! ¡Ah! Hermano, Ángel Bro. Ángel Bro va a pegarte, tú. Tengo a silenciar a uno. Está con el Caddle Duty. Con el Caddle Duty. He ido a silenciarle y de repente he visto que me ha matado. Angel, Whatsapp. No pasa nada, no pasa nada, Ángel. O sea, tú no irás a un colegio bilingüe, ¿no? Puede ser. Pasa un colegio bilingüe, Ángel. Pequeña pero... Uuuuh. Pues está... No vas a un colegio bilingüe, ¿no, Ángel? No, no. Vaya. Teníamos esa duda asistencial. Ah, bien. Máquina espirapeada. Lo mismo deberías de empezar a ir a un colegio bilingüe, Ángel. Me lo dejo. Come, no, no. Dale a 10, chavales. Inigles, please. Ángel. ¿Qué? Aquí está. Ah, vale, con esto. Tremenda meada se está haciendo el compa, eh. Yo no sé. Es Adri. Todos lo sabemos. Joder. ¿Cómo que lo pillas? Va a pasar la partida y no me acabo de mear. Más o menos, más o menos. Más o menos, Ángel, cuando empieces me avisas. Vale. Cuál se cua. Ah, que me han visto. ¡Clazazo! Hijo de puta. Ufía de mierda. Ale tío yo te amoooo. Estoy hasta la madre de, de... Me estoy hasta la madre de follarme a tu madre. La puta le encanta. Lime diarmizable. Eh, tío, me la vas a chupar, a ti te va a encantar, no lo pasas por venir, no lo pasas por echar la grilla, mafa, copa diferente, que te puedo ver, eh, ya estamos, ángel, ángel pero no te he dicho, ya lo sé, let's go, ángel bro, we are ready, eh, vamos a, vamos a la agencia otra vez, vamos a la agencia otra vez, pero esta vez, vamos, nosotros vamos a la agencia otra vez, pero esta vez, vamos, nosotros, pero tú sabes cómo se consigue la tarjeta, ángel, 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 para los amigos, matando a un, no, que hay ahí, hay uno que te arrepienta, que tiene como 300 de vida, 300 de vida, 300 de vida, me lo reviento, pero que me lo reviento, ángel si, si, vaya de cuatro, te voy a meter toda la gente que ha caído aquí, chaval ala, 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 pero que hostilidad, ángel, pobre macho he caído, eh, bueno, he caído aquí, te he visto, chaval, ahí tengo ahí a uno, a tiro ah, no, que tengo dos, pero uno para la lobby si, si, pero yo también me voy a ir a la lobby otra vez, ¿dónde va este? este exime veis a un droga, víctum qué rico y me lo trae, lololol y ahora sector Adriel, no ibamos a entrar juntos eso creo eso no, tú Èngel eres muy gran pero no, pero bueno, no me quipes tanto el pito él Ángel, pero me cago en todo, tío. No, no, si no, ya lo que sé. Cuidado, eh. Está arriba, eh. Esperas. Está esperando a que cojan la tarjeta. ¡Cuidado! Oye, Imon, todas en la cabeza. ¡Ay, Imon, no! ¿Cómo sabe que estoy ahí? Puta, reta de mierda, hija de la gran puta, dejarte muerte. Tú, oye, Vigia, o sea, podría mejorarle el nombre. Vale, no, no, vamos a ir. La traducción es un poco cancerígena. Además, Vigia, en vez de Vigia corrupto, no, Vigia corrompido. Vale, Vigia no, vale, Ángel. Pero también se dice corrupto y queda bastante bajo, sinceramente. Son cosas distintas. No puedo llamar la atención a nadie. ¿Por qué? Porque me lo dice el juego. Oye, Raúl, me gusta hablar, ¿no? Ya he vuelto. ¿Quién es silenciado? Ah, que me tiene silenciado a mí. Vale, vamos, Viguito. Yo le había silenciado antes. ¿Por qué? ¿Esto es eso? Me he silenciado. Muy bien. Justo lo que quería que hicieras tú. ¿Y de qué trata así un poco por encima del horizonte, Roderick? Si quieres te hago saberle. No, pero ¿de qué trata de otra? Lo digo porque tengo como 10 minutos. No, vale. Pues... Ark pero en historia. Empezamos mal, Roderick. Empezamos mal. O sea, es un Ark pero en historia, a lo mejor. Lo de la historia está bien, pero lo de... Ah. ¿Dónde caemos? Está hecho. Está hecho. Está hecho. Tío, no me lo creo, macho, tío. Por un error del puto juego, macho, pues... ¿Qué se va a hacer, no? Vale, mira. Yo voy a... ¿A dónde? Ahí está. ¿A la agencia? Ah, sí. Tú, tío. Por un puto error del juego, macho. Está hasta los huevos de que me maten por un puto error del juego. Bueno, bueno. ¿Qué hay más gente en, señorío? ¡Ay, qué pase de polla, tronco! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué pase de polla! ¡La gente que cae aquí, Dios! ¡Dios! ¡Caé muchísima gente, Ángel! ¡Ya, ya, ya! No sé qué... El señorío en dúo siempre está así. ¡Sí, ven aquí! El señorío siempre está metado en dúo. Yo estoy... ¡No, no, cabrón! ¿Cómo se te va? ¡Uh! Eh, bueno. En esta casa solo hay una escopeta, por lo visto. Me parece muy bien. Este juego... Es buenísimo. Ya no me acuerdo qué se podía hacer en este juego con la comida. Bro, en esta casa solo hay una escopeta. No, no. Hostia, qué cojones. Sí, ya. Es algo reventar con la carnita. O sea, no se quiere cuidar. ¡Ay, lo di! Madre mía. Esto me morda. ¿Me ha ganado alguien? Vale. Y yendo, eh, Adrien. El nuevo tiene una escopeta. Vale. Aguanta, aguanta como puedas, eh, Ángel. Sí, pues tengo un dúo. Tú verás. Vale, uno está casamato. Este. Vale, uno. Sí, frente a todos. Aguanta ese. Tío, que hay otras cuatro. Hay otro dúo ahí, tío. Vamos a Diego Costa. Vale. Voy a hacer ese. Voy a esperar a que se peleen entre ellos. Y luego yo cuál... Pero que le va a revivir. Aquí le has tirado al suelo. Vale, voy. Pero al otro no. Y luego hay un dúo atrás. Sí, sí. Eso es lo que voy a hacer. Esperar a que se peleen entre todos. Fuera de juego. Me cago en Diego. No, pero mejor ven y matas a este, que es un... ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuánto ha tardado? Un momento. Mejor ven, dice. Silencio por bien común. Bueno. ¿Cómo me has ganado si tiene 99 de ritmo, coño? Damos ahí el tiro de calidad. Vamos a ir el tiro de calidad. Vamos a ir. 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 Otro corner. Muy fuerte. Ah. Muy fuerte. Bueno, 2-0 está bien, está bien, está bien Quiero ver las asistencias Porque los dos han sido de costa Una de Messi, vale, ya está hecho Pues no hay mucho más que hacer Asistencia con los defensas Con un defensa Ay, que marque dos goles Messi Si puede ser, creo O que marque Messi a secas Tuya Na Garon Nos bloquean todo Vale Saúl, en velocidad Qué bien Joder, macho Toda de la huella Qué bien Madre mía, qué lento Adiós Música Gracias. ¿Qué hace? Va a ser apacarrasco, coño. Bien. ¿Qué hace? Por favor. Me marca la puta mierda de Ansi. Serio. No te la puedo. No te la puedo. Vale. Ya me he cansado de objetivos. O sea, marcar como sea. Por favor, ya. No te la puedo. Ni de moña, Juanpa. uerara. No, es que ni de coña, ni de coña, por favor, déjate, 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 falta, déjate por mi puta vida, por favor, déjate. En serio, el puto pase, joder, bandas inútiles, nada, ya que me marcan, nada, ya si total. Qué manda, ¿no? Necesitamos su puta madre. Hay uno aquí, hay un puto pesayo, está aquí. ¡No! A 40 de vida que se ha quedado, a 30. Bueno, 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 que no sé ni cómo ha quitado, ¿sí? A 32. A 32. Ya, no, que sé, por la madre que te parió, hijo de puta. Pero ninguno te la hace como a él. Tú, Adri, que... Te metió. Pero no sé, es que me tendría que empezar a atacar con Titan a la una de las primeras. Pero... Yo te voy a hacer. Bueno, no, 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 no. Esto sí. Esta es la última, creo. Sí, también lo dije. Mientras estoy haciendo menos. En todo momento di que estás con tu primo. Y ya está, ahí todo sale de la misma, ¿no? Confío a mí. Me he quitado vida por ir haciendo parkour como un subnormal, tío. Tú, Alex, qué pensaré, play. Nah, es broma. Yo sé que si te insisto vas a decir que sí y no quiero. Yo linda se te hace nada. Nah, me están locos, broma, broma. What's up, mannickles, que no me he dicho nada. A la que te deje tirarte, te tiras. Ah, nenas. Espérame. ¿A qué te has tirado? A la que te deje tirarte, te tiras, te he dicho. Tirarte. Pero ninguno te hace como él. Como a uno, a las tres. Pero ninguno te hace como él. Ya me jodería que tu madre fuese tu jefa y tuvieses que llamarla en plan superior, ¿sabes? He sido mi baile yo, por favor. Baesante, has ido. Nah, en verdad, no me he ido, no he ido. Pero yo me jodería que, por ejemplo, tú fuese un reclutilla y tuvieses que llamar a tu madre en plan... Sí, general. O sí, general. ¿Por qué? Eh, pues a mi padre, vamos, hasta le gustaría. Claro. A tu padre le gustaría, pero... Bro, ¿y me podéis dejar algo de luta, Tri? Eh, pues podría, podría hablar de... Sí, tengo que daros, pero date la vidilla. ¿Has luteado tú? No, hay un cubre por ahí, pero es que como no sé dónde está, te lo dejo. Claro, ni me busco yo la vida. Hay como a uno, hay como a tres. Pero ninguno. Ojo, castillo de arena, que me da piedra. ¿Qué cofre? Si no hay ningún cofre. Cáete, cáete, ángel, cáete. Wow, un sorbete tú. Pesca un sorbete. Vale, solo llevo un cuchillo. Vale, uno muerto. Vale, me he cargado 3. Vale, me he cargado 3. Chau, 3. ¡Gracias! ¡Gracias! El de la... El del goleo de asistencia vendrán. Si ganamos, claro. Empatamos con la anterior. ¡Gracias! Y una polla 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 Y la fallo Y es que es de puta madre De puta madre De puta madre Por favor Esa nos falta, ¿no? Esa nos falta, vale Vale, cállate, 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 por favor Esto es vergonfoso 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 Buenísima Que el pase es para el puto delantero Es que es para el puto delantero Es que tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Anda, anda la mierda Anda la mierda Que besado de polla, tronco Que besado de polla, tronco Chao, la mierda, tócate, cállate, cállate, humo, décuto de la paltadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias. Y se ladro. Y se mea. Ah, chuparlo. Ah, por abajo. Me voy, me voy. Me cago en la puta madre el FIFA. Abandono partido, sigue. Falcón cuatro días, vale, vale, sobrado. En cambio, Mariano. Vale, victorias. Ah, descuapates, vale. Comemoslo. Vamos haciendo las plantillas. Bueno, abrimos sobre. No, no. Es. No, no. 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 Ah no, pero si este me la chupa, este no es el bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ado mundo.